¿Sabías que de una sola fruta infestada con huevos de la mosca de la fruta pueden procrearse hasta 3.600 nuevas moscas? Así es, la capacidad de expansión de la plaga es inmensa y para cortar su ciclo de reproducción tenemos que recoger las frutas caídas que están en el suelo. Con esta simple acción ayudamos a suprimir la población de la plaga. Recuerda que nuestro personal técnico acompañará tus labores de recojo y embolsado de frutos caídos y las bolsas bien amarradas deberán permanecer a la luz del sol durante por lo menos 7 días. Para que este recojo sea efectivo debemos organizarnos con nuestros vecinos y programar las faenas de recojo y embolsado. Trabajando juntos somos más que la plaga. Proyecto Mosca de la Fruta de la Gerencia Regional de Agricultura Gobierno Regional del Cusco de la Fruta de la Infobricción. Trabajar en ello.